estaría fuera de su alcance. El día que nos casamos fue el día más feliz de mi vida. Puedes correr, pero no esconderte. Es como estar viviendo una pesadilla. Si miras a los ojos de un asesino, ¿lo sabrías? Cuando el mal se disfraza. En Investigation Discovery. Te estamos transmitiendo desde Tumaco, la perla del Pacífico colombiano. Una tierra que ha estado olvidada, pero que tiene algo muy, muy importante, que es su gente. A finales de 2016 conocimos un grupo de 120 mujeres sobrevivientes de violencia sexual que se negaban a hablar, a soñar. Y hoy tenemos unas mujeres que volvieron a creer en la vida. Los niños son eso, son sueños y hay que creer en ellos y saber que sí se pueden cumplir. Nos ha enseñado a tener nuestro autoestima bastante alto cuando antes era bastante bajo. Aprendieron que es necesario planificar para construir. Aprendamos a construir nuestra historia de vida y contarla sin dolor. Tienen el poder de su voz para contar sus propias historias. Mujeres que nos están enseñando con cada palabra, con cada reflexión, con cada acción, que se puede transformar el dolor. Y hoy ellas nos dicen que sí se puede soñar, pero sobre todo que es súper importante materializar y ellas lo han hecho. Y me siento una mujer completa en la vida. A veces, crees conocer todo sobre una persona y crees que también sabe todo sobre ti hasta que descubres que hay mucho más. Tienes ella. Y si no puede tenerte, nadie más podrá hacerlo. Era como si formara parte de un juego. Hay un cuerpo, una joven muerta, en mi sofá. El próximo paso es averiguar quién le hizo eso. Hay personas que podrían ser sospechosos. ¿Quién disparó el arma? No sé de quién me hablas. Sí sabes. La amaba es todo lo que necesitas saber. Ella estaba viva cuando sucedió. Vamos a hacer justicia. ¿Jura decir la verdad? ¿Y nada más que la verdad? ¿Le dijo que tenía un arma? Sí. Ella gritaba, papá, dispárale, dispárale. No quería irme hasta estar convencido de que estaba muerto. Detrás de la Justicia En Investigation Discovery ¿Te gustaría ser popular? Ahora veremos una historia perturbadora. Mucha de esta historia es confusa. Mejor, piénsalo dos veces. Era un hombre joven, aunque detuvo la policía. ¿Y qué terminó muerto? ¿Cómo pasó eso? A veces ser famoso. ¿Qué fue lo que Pamela Smart les dijo a estos niños que hicieran? Es lo último que querrás en tu vida. ¿A quién se le puede ocurrir ese tipo de escenario? Los secretos del pueblo. Y el caso de Pamela Smart. Viernes 7 y sábado 8 de diciembre. Desde las 8. No tenía idea de hasta dónde llegaba su maldad. No, no me di cuenta de que él era un asesino. Papá, acababa de llegar de matar a alguien. Empecé a entender que mi mamá no era una persona normal como el resto. Aún afecta a mi familia hasta hoy. La casa del mal. En Investigation Discovery. Estábamos todos los días juntos. El día que nos casamos fue el día más feliz de mi vida. Puedes correr, pero no esconderte. Es como estar viviendo una pesadilla. Si miras a los ojos de un asesino, ¿lo sabrías? Cuando el mal se disfraza. En Investigation Discovery. Te estamos transmitiendo desde Tumaco, la perla del Pacífico colombiano. Una tierra que ha estado olvidada, pero que tiene algo muy, muy importante. Que es su gente. A finales de 2016 conocimos un grupo de 120 mujeres sobrevivientes de violencia sexual que se negaban a hablar, a soñar. Y hoy tenemos unas mujeres que volvieron a creer en la vida. Los sueños son eso, son sueños y hay que creer en ellos y saber que sí se pueden cumplir. Nos ha enseñado a tener nuestra autoestima bastante alto cuando antes era bastante bajo. Aprendieron que es necesario planificar para construir. Aprendamos a construir nuestra historia de vida y contarla sin dolor. Tienen el poder de su voz para contar sus propias historias. Yo soy Victoria Carreño, soy sobreviviente y esta es mi historia. Voy a hablar de la calidad del mercado. Mujeres que nos están enseñando con cada palabra, con cada reflexión, con cada acción, que se puede transformar el dolor. Y hoy ellas nos dicen que sí se puede soñar, pero sobre todo que es súper importante materializar y ellas lo han hecho. Y me siento una mujer completa en la vida. ¿Te gustaría ser popular? Ahora veremos una historia perturbadora. Mucho de esta historia es confuso. Mejor, piénsalo dos veces. Era un hombre joven, aunque detuvo a la policía y que terminó muerto. ¿Cómo pasó eso? A veces ser famoso. ¿Qué fue lo que Pamela Smart les dijo a estos niños que hicieran? Es lo último que querrás en tu vida. ¿A quién se le puede ocurrir ese tipo de escenario? Los secretos del pueblo. Y el caso de Pamela Smart, viernes 7 y sábado 8 de diciembre, desde las 8. No tenía idea de hasta dónde llegaba su maldad. No, no me di cuenta de que él era un asesino. Papá, acababa de llegar de matar a alguien. Empecé a entender que mi mamá no era una persona normal como el resto. Aún afecta a mi familia hasta hoy. La casa del mal En Investigation Discovery A veces Crees conocer todo sobre una persona Y crees que también sabe todo sobre ti Hasta que descubres que hay mucho más ¿Quién es ella? Y si no puede tenerte Nadie más podrá hacerlo Era como si formara parte de un juego Seducción peligrosa En Investigation Discovery Jennifer fue parte del círculo de amigos durante muchos años Dan era su protector Steve confiaba plenamente en Adele Tu mundo cambia en un segundo Traición mortal Investigation Discovery ¿Emergencias en qué puedo ayudarlo? Hay un cuerpo Una joven muerta En mi sofá El próximo paso es averiguar quién le hizo eso Hay personas que podrían ser sospechosos ¿Qué disparó el arma? No sé de qué me hablas Sí sabes La amaba Es todo lo que necesitas saber Ella estaba viva cuando sucedió Vamos a hacer justicia Mirada del crimen En Investigation Discovery Él tocaba a la puerta y les disparaba Y abandonaba la escena inmediatamente Mamá ¿Emergencia? Necesito ayuda ahora Dígame cuál es la emergencia No puede ser Si su nota que es al azar Eso significa que podría ser el próximo ¿Realmente crees que asesinan a mi esposa? Fríamente calculado En Investigation Discovery ¿Jura decir la verdad? ¿Y nada más que la verdad? ¿Le dijo que tenía un arma? Sí Ella gritaba Papá, dispárale, dispárale No quería irme Hasta estar convencido De que estaba muerto Detrás de la justicia En Investigation Discovery No tenía idea De hasta dónde llegaba Su maldad No, no me di cuenta De que él era un asesino Papá Acababa de llegar De matar a alguien Empecé a entender Que mi mamá No era una persona normal Como el resto Aún afecta a mi familia Hasta hoy La casa del mal En Investigation Discovery Jennifer fue parte Del círculo de amigos Durante muchos años Dan era su protector Steve confiaba plenamente en Adele Tu mundo cambia En un segundo Traición mortal Investigation Discovery Emergencias ¿En qué puedo ayudarlo? Hay un cuerpo Una joven muerta En mi sofá El próximo paso Es averiguar ¿Quién le hizo eso? Hay personas Que podrían ser sospechosos ¿Quién disparó el arma? No sé de qué me hablas Sí sabes La amaba Es todo lo que necesitas saber Ella estaba viva Cuando sucedió Vamos a hacer justicia Mirada del crimen En Investigation Discovery Él tocaba a la puerta Y les disparaba Y abandonaba la escena Inmediatamente ¿Mamá? ¿Emergencia? Necesito ayuda ahora Dígame ¿Cuál es la emergencia? No puede ser Si su nota que es al azar Eso significa Que podría ser el próximo ¿Realmente crees Que asesiné a mi esposa? Fríamente calculado En Investigation Discovery ¿Te gustaría ser popular? Ahora veremos Una historia perturbadora Mucha de esta historia Es confusa Mejor Piénsalo dos veces Era un hombre joven Al que detuvo la policía Y que terminó muerto ¿Cómo pasó eso? A veces ser famoso ¿Qué fue lo que Pamela Smart Les dijo a estos niños Que hicieran? Es lo último Que querrás en tu vida ¿A quién se le puede ocurrir Ese tipo de escenario? Los secretos del pueblo Y el caso de Pamela Smart Viernes 7 y sábado 8 de diciembre Desde las 8 Este mes El entretenimiento está aquí 20 famosos Se enfrentan al desafío Más exigente de sus vidas Convertirse en Soldados 1.0 Respira hondo Sumérgete en un mundo único Y sorprendente Planeta Azul 2 Los clásicos del pasado Son lujos del presente Transam Estábamos todos los días juntos El día que nos casamos Fue el día más feliz de mi vida Puedes correr Pero no esconderte Es como estar viviendo una pesadilla Si miras a los ojos de un asesino ¿Lo sabrías? Cuando el mal se disfraza En Investigation Discovery Te estamos transmitiendo desde Tumaco La perla del Pacífico colombiano Una tierra que ha estado olvidada Pero que tiene algo muy muy importante Que es su gente A finales de 2016 Conocimos un grupo de 120 mujeres sobrevivientes de violencia sexual Que se negaban a hablar A soñar Y hoy tenemos unas mujeres que volvieron a creer en la vida Los sueños son eso Son sueños Y hay que creer en ellos Y saber que sí se pueden cumplir Nos ha enseñado a tener nuestro autoestima Bastante alto Cuando antes era bastante bajo Aprendieron que es necesario planificar para construir Aprendamos a construir nuestra historia de vida Y contarla sin dolor Tienen el poder de su voz Para contar sus propias historias Yo soy Victoria Carreño Soy sobreviviente Y esta es mi historia Voy a hablar de la caridad del pescado Mujeres que nos están enseñando Con cada palabra Con cada reflexión Con cada acción Que se puede transformar el dolor Y hoy ellas nos dicen Que sí se puede soñar Pero sobre todo Que es súper importante materializar Y ellas lo han hecho Y me siento una mujer completa en la vida ¿Jura decir la verdad? Y nada más que la verdad ¿Le dijo que tenía un arma? Sí Ella gritaba Papá, dispárale, dispárale No quería irme Hasta estar convencido De que estaba muerto Detrás de la justicia En Investigation Discovery Que no quieres recibir Jennifer fue parte del círculo de amigos Durante muchos años Dan era su protector Steve confiaba plenamente en Adele Tu mundo cambia Un segundo Traición mortal Investigation Discovery ¿Te gustaría ser popular? Ahora veremos una historia perturbadora Mucho de esta historia es confuso Mejor Piénsalo dos veces Era un hombre joven Al que detuvo la policía Y que terminó muerto ¿Cómo pasó eso? A veces ser famoso ¿Qué fue lo que Pamela Smart Les dijo a estos niños que hicieran? Es lo último que querrás en tu vida ¿A quién se le puede ocurrir ese tipo de escenario? Los secretos del pueblo Y el caso de Pamela Smart Viernes 7 y sábado 8 de diciembre Desde las 8 Este mes El entretenimiento está aquí 20 famosos se enfrentan al desafío más exigente de sus vidas Convertirse en Soldados 1.0 Respira hondo Sumérgete en un mundo único y sorprendente Planeta Azul 2 Los clásicos del pasado Son lujos del presente Transam Unas personas desaparecen y nunca regresan ¿Escuchaste que está desaparecido? Sí Otras se dedican a buscar el porqué ¿Cómo se siente por haber matado a esas dos personas inocentes? Ese es el problema con homicidios Siempre en servicio En este caso Los 12 hijos de la víctima Están decididos a que se haga justicia Encontramos ropa junto a los restos Nuestro escuadrón de especialistas Indagando nuevas evidencias Siendo testigos de casos que parecen imposibles Ellos nunca se conforman Hasta encontrar la verdad Este fue un caso sorprendente Una historia desgarradora Estábamos todos los días juntos El día que nos casamos fue el día más feliz de mi vida Puedes correr pero no esconderte Es como estar viviendo una pesadilla Si miras a los ojos de un asesino ¿Lo sabrías? Cuando el mal se disfraza ¿Emergencias en qué puedo ayudarlo? Hay un cuerpo Una joven muerta En mi sofá El próximo paso es averiguar quién le hizo eso Hay personas que podrían ser sospechosos ¿Qué disparó el arma? No sé de qué me hablas Sí sabes La amaba Es todo lo que necesitas saber Ella estaba viva cuando sucedió Vamos a hacer justicia Mirada del Crimen En Investigation Discovery Él tocaba a la puerta y les disparaba Y abandonaba la escena inmediatamente Mamá ¿Emergencias? Necesito ayuda ahora Dígame cuál es la emergencia No puede ser Si son ataques al azar Eso significa que podría ser el próximo ¿Realmente crees que asesiné a mi esposa? Fríamente calculado En Investigation Discovery ¿Jura decir la verdad? ¿Y nada más que la verdad? ¿Le dijo que tenía un arma? Sí Ella gritaba Papá, dispárale, dispárale No quería irme Hasta estar convencido De que estaba muerto Detrás de la justicia En Investigation Discovery No tenía idea De hasta dónde llegaba Su maldad No, no me di cuenta De que él era un asesino Papá Acababa de llegar De matar a alguien Empecé a entender Que mi mamá No era una persona normal Como el resto Aún afecta a mi familia Hasta hoy La casa del mal En Investigation Discovery Estábamos todos los días juntos El día que nos casamos Fue el día más feliz de mi vida Puedes correr Pero no esconderte Es como estar viviendo una pesadilla Si miras a los ojos de un asesino ¿Lo sabrías? Cuando el mal se disfraza En Investigation Discovery Jennifer fue parte del círculo de amigos Durante muchos años Dan era su protector Steve confiaba plenamente en Adele Tu mundo cambia En un segundo Traición mortal Investigation Discovery A todos nos afecta la gravedad Queremos ser felices Solos O acompañados Nunca pensé que tendría hijos Nunca pensé que me casaría Muchas veces nos ha dolido el alma Separarse de las emociones es imposible Pero sabemos cómo curarla Si lo ves bien Estamos hechos de lo mismo ¿Emergencias en qué puedo ayudarlo? Hay un cuerpo Una joven muerta En mi sofá El próximo paso es averiguar ¿Quién le hizo eso? Hay personas que podrían ser sospechosos ¿Quién disparó el arma? No sé de qué me hablas Sí sabes La amaba Es todo lo que necesitas saber Ella estaba viva cuando sucedió Vamos a hacer justicia Mirada del Crimen En Investigation Discovery ¿Jura decir la verdad? ¿Y nada más que la verdad? ¿Le dijo que tenía un arma? Sí Ella gritaba Papá, dispárale Dispárale No quería irme Hasta estar convencido De que estaba muerto Detrás de la justicia En Investigation Discovery Este mes El entretenimiento está aquí 20 famosos Se enfrentan al desafío Más exigente de sus vidas Convertirse en Soldados 1.0 Respira hondo Sumérgete en un mundo único Y sorprendente Planeta Azul 2 Los clásicos del pasado Son lujos del presente Transam Él tocaba a la puerta Y les disparaba Y abandonaba la escena Inmediatamente Mamá Emergencia Necesito ayuda ahora Dígame cuál es la emergencia No puede ser Si son ataques al azar Eso significa Que podría ser el próximo ¿Realmente crees Que asesiné a mi esposo? Fríamente calculado En Investigation Discovery Te estamos transmitiendo Desde Tumaco La perla del pacífico colombiano Una tierra Que ha estado olvidada Pero Que tiene algo Muy, muy importante Que es Su gente A finales de 2016 Conocimos un grupo De 120 mujeres Sobrevivientes De violencia sexual Que se negaban A hablar A soñar Y hoy Tenemos unas mujeres Que volvieron a creer En la vida Los sueños Son eso Son sueños Y hay que Creer en ellos Y saber que Si se pueden cumplir Nos ha enseñado A tener nuestra Autoestima Bastante alto Cuando antes Era bastante bajo Aprendieron Que es necesario Planificar Para construir Aprendamos A construir Nuestra historia De vida Y contarla Sin dolor Tienen El poder De su voz Para contar Sus propias historias Yo soy Gloria Carreño Soy sobreviviente Y esta es Mi historia Voy a hablar De la calidad Del mercado Mujeres Que nos están Enseñando Con cada palabra Con cada reflexión Con cada acción Que se puede Transformar El dolor Y hoy Ellas nos dicen Que si se puede Soñar Pero sobre todo Que es súper importante Materializar Y ellas lo han hecho Y me siento Una mujer Completa En la vida ¿Te gustaría ser popular? Ahora veremos Una historia Perturbadora Mucho de esta historia Es confuso Mejor Piénsalo Dos veces Era un hombre joven Al que detuvo La policía Y que terminó Muerto ¿Cómo pasó eso? A veces Ser famoso ¿Qué fue lo que Pamela Smart Les dijo a estos niños Que hicieran? Es lo último Que querrás En tu vida ¿A quién se le puede Ocurrir ese tipo De escenario? Los secretos Del pueblo Y el caso De Pamela Smart Viernes 7 Y sábado 8 De diciembre Desde las 8